. y ahora estamos viendo que no se lo que quiera, y en el video que nos hacía y en la pantalla de la película, así que no se lo que quiera, hay que saberlo de la película, y que no se siente que hay algo y que no se siente, pero no es un momento que no es un lugar que no hay que serpiente de no ser el carrer en contra y por eso no es posible sino que se ha puesto y se va a la luz ...Morgana... ...Ira Basteco... ...Perchonaya... ...Esto está... ...Icasleac... ...Electricidad está en Kamehameha... ...que está en Dutela... ...O sea... ...Kamehameha... ...O sea... ...Habéis... ...Harrituta... ...O sea... Kamehameha... ...Ngha... ...Es... ...es... ...Nueve... ...Ves... ...Nueve... ...Nueve... ...Gauregungo... ...Filme... ...Gauregungo... ...Filme... ...Que santaite... ...Se... en el momento en que la gente se ha convertido en la historia de la historia pero bueno bueno, y ahora es un film de Braithard incluso si no, no se había visto en la televisión en la película de Braithard y bueno, la película se ha convertido en la película el vídeo de televisión el vídeo de los que han visto y se han visto y se han visto que se han visto Breitbart en el salario del vídeo y en el próximo film casi lo que han visto en el vídeo de la Irlanda se han visto Irlanda, va a ser la tuta dago Pero bueno, eso es un menchato con el lejago Irlanda, verá bien gusto con la que salga sirenic ¡Muchas gracias! Si, Juan G mesa la y me interesa ¿Puedo hablar conmigo contra el lector? ¿Puedo hablar de qué va a 2008? ¡Suscríbete al canal! 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 Sss... Causa... Horain nondik jango gara Merditik... Abenturara Deuta puntuak lortzera Hido zerejengo dugu Er... siua egitea Metzia santa xe horregne zoa agargo Ez di a sentzua ikusten bueno, fragata o garrilagun ser ajo en gara hallo gundu garrían ehm... azdeo gatte Scooper higi hori gurentsatabenta hilei izan daite... es... guntel izan daiteke manan hailtzen dira, eh? Ahora tenemos 1.5 km más o menos. Esta es la falta, ya no. Ya es. No es. Ahora tenemos 20 km más. Olikas. Ahora le damos. Y yo le damos. bearko dugu buscatea besta buscatea abetz gara ebretzen gauen zat deutan izkutatzen dira haber batxikilometro agarazatua puntuak, puntuak bai, bai, puntuak puntuak oso garrantzitzak dira gure ez non, non, no, es, lastima puntuak puntuak ebretzen 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 la la semen de campo a los los Esa guztiak nire ahorka Mandarikatuak O sea, hurron Oye, Benetan Oye, Benetan Oye, Benetan Oye, Benetan Europa de Maldiza Bisirik irauten saliatuko gara Bintzat minutu bat, eriago Dos katzen duena minutu bat, bisirik irautega Bintzat minutu bat, eriago Bintzat minutu bat, eriago este segundo a ver si a partida que el duco tu vaya bueno si a tu que ahora visele que ir a usted va bueno ir a usted va bueno ir a usted a mira es que tengo mucha sencilla va bueno no es el chen no es seguro va a ser a defenderse la hongo ahora a mi por el forro sos haeltzern ah a a a a a Oye, me puché la sube acá rí, cabrónes. ¿Verdad que el duco deuda es la baña bueno? El boca que el fijo No se me apunto Me ronda el Horchipuntu También yo guiak Ores a noido Ve este barrio que ha jugado a tu codugula Está listo ¿Verdad? Bueno ¿Verdad? Punto a no Monquistatxa teoria o no 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 ME GAITUZTE BAGOEN EGAítSte A berdiko puntu garena ¡AKSENSATION! Ya bueno, me da kaino ya gristadansen Bueno, mapa apur bat, exploratzen jango gara Ega xero xero egosereguzteko Haukea da diktu g�� una estructura se la he apuntado es como a tijón ahora artiero dale fuego eskontzen zaegula pastelero eta zeinekin eta norekin raizku mozkorraren alabakin soa deltzen soa deltzen soa delte ya son chihuahua usatzen dugu darle nago acabatzen dugu jetea garaski graciazko golpeago que maten diogu nabera arzuzaude haber aiii uchigatik esgada eltzen eean ucharon kilómetro nabikilómetro jota fuego ako ian eeaa igual eean eeaa uio yaa un avueltemenbeardoo y eta ngoi chenxaux inxailagunxex ee man focus ea gori focus ea tu ¿Estás listo? Acabo de estar indulto, eh Bueno No, 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 no joder a ver a ver campora ortica por a la campora tengo doble al de inmodumosa ¡No te cuento! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ya da y le hingo ahora ya da y le hingo que focus en el idiote yo son chíorios para todo yo son chíorios a coraza tu a ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 el barco está en fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!